Lunes 10 de marzo, Cañada de Caracheo, Guanajuato, México Tú serás testigo, en la plaza de todos los caminos Presenta a la nueva reina de los ruedos Han denominado por sus toros bárbaros Un espectáculo más que te ofrece, hoy por hoy La reina de los ruedos La misión de Hugo Figueroa, Lunes 10 de marzo Cañada de Caracheo, Guanajuato, México Plaza de todos los caminos Prepárate, trae pura lumbre El hombre con grandeza y humildad Hugo Figueroa y sus toros bárbaros La misión de Julián Tla Guerrero Viene con todo Y la banda sinaloense Ayer la vi por la calle Banda MS Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita con pieza Banda MS En Cañada de Caracheo Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cualquier más Lunes 10 de marzo En Cañada de Caracheo, Guanajuato, México Plaza de todos los caminos Allá nos vemos Con la misión Y la banda MS Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes Los saludos amigo Jaime Luna Orgullosamente de Fuente de Isla Morena Los que les da la más grande bienvenida Al mundo mágico del cañicor ranchero Bienvenidos a la feria tradicional De Valle de Vázquez Los Hornos 2014 En honor a nuestro lado de la patria Nuestra bandera nacional Y que viva México señores ¡Que viva Valle de Vázquez! ¡Sí señor! Así que vamos a disfrutar una tradición 100% mexicana Como es el cañicor ranchero El escenario luce latiente Para recibir a cada uno de los integrantes Del espectáculo en esta noche Hombre de hierro Que se juega la vida en unos segundos Para alcanzar la gloria Ellos se preparan para caminar En la pasarela de la muerte Y enfrentar esta noche ¡Sí señor! A una de las caladerías consentidas Hoy por hoy En todo México Una ganadería relativamente joven Llegó pisando fuerte Creciendo a pasos aquí cantado Rápidamente se colocó como una revelación Y hoy es reconocida Como la nueva reina del califeo Los Hornos Los Hornos bárbaros De rancho de la misión De Hugo Figueroa Directamente De Julián Tragerero Y para enfrentar el peligro Llegan Dos cuadrillas de jinetes Espectaculares Las aves de hierro Que comanda Gonzalo Vázquez Vázquez El alquilita de Cepayautla Y los Reyes sin Corona Y comanda el pueblo de Tidalgo ¿Sí a quién va? A fuerza de Se van a hacer pelazos Y vamos a recibirlos en este escenario Bien señoras y señores Vamos a darle La más cordial bienvenida Esta noche por primera vez Presentándose en Valle de Vázquez La nueva reina del califeo Los toros bárbaros Los toros bárbaros De rancho de la misión Hugo Figueroa Julián Tragerero Orgullosamente Venga para acá mi amigo Venga Toño Martínez Representante Saludamos a todo el equipo De trabajo De rancho de la misión De Hugo Figueroa Está con marca el guardián El payasito Tripitas Sí señor Estará muy pendiente Venga el aplauso para él La sangre nueva de los payasitos Ahí está El payasito Tripitas Comenzamos Que venga el primer toro de compromiso De allá mismo En el número 3 X6 Completante grafa De estilo carisma Otra lejos Y otra lejos Y otra lejos Ahí está la voz A la voz El siguiente Puerta Puerta Y esa fina Y en el cuerpo De la venta Es el reparo La revuelta Y se fue Ser loquitos Ahí está Sigue 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 La venta Sigue La venta Pero ahí está Solín Lo lleva Bien sin chavo Nuestra Trabajando Nuestra Trabajando Sí señor Ahí está Trabajando Sigue 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 La venta La venta La venta Échale Un aplauso Solín Solín Dominando La tuya Desconocarlo Enrucho La visión Del coce Y vemos Van los cabezales Van los cabezales La monta Callada El bien sentado Mientras La gata La monta Mis amigos Ahí está Fuerzo De que andar En los Sigue Sigue La vuelta Uno Dos Tres La vuelta La vuelta Alquien Uno Sigue 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 Nuestra Acaso Siente Solite Lúcido Toro Romano Néstor La punta Sigue Sigue La venta Ahí está La primera salida Vamos a ver Segui Sigue La segunda salida La grande salida Vamos a ver La segunda salida Sí señor La Одaca La otra Vale A tel Aplausos Aby Buenas 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 Parada, ahora vamos a empezar con el 7 Puyendo que no va aienie перед Me va a dar un poco de alquillado Hay que hacer las manos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No hay que hacer las manos de un pisado Con el 5, se lo gana ¡Pum! Yo no soy de Sinaloa, pero soy de Michoacán Y a todas las chicas guapas yo les traigo ¡Cachito! ¿Sí que viene Karín? ¡Fuelta! ¿Hay que zie de la salida? ¿Hay que taş glamorous?? ¡Prepio yo! ¡A​ de lähmano сказал! Hay que estar espantazownas Hay quefocused eso Eso que estamos buscando que víctimas researcher ¡No vamos a ver! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡ OMG! Y este reto ¡Ahí está Ros anecdoteak vorra here ¡Veniendo que podré poder no mi February ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el presidente! ¡Ahí está el niño! ¡Ahí está el niño! ¡Sí señor! ¡Ahí está el niño! ¡Sí señor! ¡Ahí está! ¡No se lo ve más! ¡Somos a placer un departamento! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está la puerta! ¡Presenta mis amigos! ¡Como el finete! ¡Como el finete! ¡Qué es! ¡Pero es una cintura impresionante! ¡Impresionante! ¡La puerta! ¡El niño nuevo con el asunto de baile! ¡Como el finete! 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 ...a base de coraje, destreza y algo más. Es un toro de pocos jinetes. Los procesadores no me dejan mentir. Es el toro que retirara momentáneamente algunos meses al Chaparro de Ticumán precisamente allá en esa plaza San Diego. Vamos a invitar al ganadero representando a los amigos Toño. ¡Sea tan amable de pasar! ¡A recibir el aplauso y reconocimiento junto con el jinete! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡A la ganadera del jinete! ¡Sí señor! ¡No tiene la fin de la ventana con Chaparro de Ticumán! ¡El Chaparro de Colima conoce perfectamente fuerza! ¡Aquí está la gira! ¡Aquí está la gira! ¡Aquí está la gira! ¡Ahí está! ¡El grande en su repago! ¡El tremendo rabioso! ¡De poder a poder! ¡Y el Chaparro de Ticumán! ¡El Chaparro bien sentado! ¡Eche el aplauso! ¡Ahí está el más! ¡Aquí está la gira! ¡Un tremendo rabioso! ¡Un tremendo rabioso! ¡Él lleva! ¡Él lleva! ¡Él lleva a Rí! ¡Vamos a ver! ¡Venga el brazo, venga el brazo, venga el brazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahí están los brazos. ¡Gracias! 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 Tecate Patrocina Gerardo Ortiz En San José de Jalpa Sábado 1º de Marzo Gerardo Ortiz Y los cuitres de Culiacán Pento y sus canarios Han hecho la misión Levanta los hitos Orgulloso patrocinador Evita el exceso